Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un cómic que ha sido todo una sorpresa y una muy agradable. Batman del Merfat es un número autoconclusivo que salió el año pasado y que yo dejé pasar porque en primer lugar, en primer lugar por el precio y sobre todo el formato del que luego hablaremos, con el que llegó a España, y en segundo lugar porque estaba hecho por Tom King en su momento de mayor gloria. Tom King el año pasado, en 2018, todo lo que escribía era automáticamente una obra maestra, le daban premios, a este cómic le dieron un Eisner, y bueno, yo tiendo a desconfiar de esas cosas porque el público, la masa, tiende a querer siempre estar en el lado correcto, siempre a todo el mundo le gusta pensar y hacer ver que tiene un gusto exquisito, así que estos guionistas, estos autores que de repente todo lo que hacen unos detrás de otros son obras maestras, pues la verdad es que desconfío y bueno, las dos cosas unidas hizo que lo dejara pasar. Pero hace unos días, amigo Javi Mira, del grupo de Facebook Oferta Comics, que os recomiendo, me envió por sorpresa esto como regalo, las cosas que hace la gente para evitar la poda. No, ya en serio, gracias Javi. Y el caso es que lo leí en un santiamén porque son 48 páginas, fijaos que tiene más tapas que páginas en sí, y de hecho todas estas páginas no pertenecen a la historia principal, tiene luego una historia secundaria ya con una estética y una temática de puro cartoon, puro Looney Tunes, también por Tom King. Así que en estas pocas páginas nos cuenta una historia que increíblemente funciona atrayendo al personaje del cazador a Elmer, al del universo cartoon, loco, cómico de los Looney Tunes, al más puro género negro. Y como digo, funciona. El dibujo es de Lee Wicks, Lee Wicks un artista muy bueno, un artista que desarrolló casi toda su carrera en los 90 y que tiene una capacidad especial para atmósferas sólidas, oscuras, de género negro. Ha trabajado mucho con Daredevil, con Batman y aquí lo borda. Bueno, pues como digo, esto es una historia de puro género negro en la que nos presenta a Elmer. Elmer que va buscando a su presa. ¿Quién es su presa siempre? Pues es Bugs Bunny. Bugs Bunny, que aquí lo tenemos, trasfuntado a esta historia a Noa, pero no solo él, tenemos a Porky, tenemos una gran parte del elenco de los Looney Tunes que simplemente con verlos o simplemente a escuchar lo que dicen, algún día volaré el mundo con un mundo especial. ¿Quién es este? Pues este es el alien pequeñito de... En fin, todos los personajes de Looney Tunes, o por lo menos muchos de ellos, e incluso está Tweety por aquí, Piolín, están en esta historia como secundarios o simplemente apareciendo y aunque están trasfuntados para este número especial de género negro, lo reconoce desde el principio. Eso también tiene mérito y eso aparte de King de los diálogos es mérito del dibujante porque, fijaos, esta cara es Porky. Bueno, pues vemos a Elmer aproximándose al bar de Porky's y con estos cuadros de pensamiento en los que él, a través de su pensamiento, nos va narrando qué ha pasado, cómo ha llegado la historia a este punto, el punto en el que él busca a Bugs Bunny para matarle. ¿Y cuáles son los tics, cuáles son los tópicos del género? Pues una femme fatal, una mujer. Y eso es lo que ha pasado, él busca a Bugs Bunny porque ha matado aparentemente a su novia. A Silver St. Claude, ¿os suena? A los más veteranos les sonará. A ella fue una de las parejas, bueno, de las novias de más larga duración de Bruce Wayne. Los más jóvenes, los que han empezado a leer cómics hace dos telediarios pensarán que la única pareja que ha tenido Bruce Wayne ha sido Selina o incluso pensarán que aparte de Selina solo ha estado Thalía, pero no, antes de todo eso estuvo Silver St. Claude que aquí hace el papel de amante de este Elmer que estaba totalmente enamorado y por la que deja su vida, su vida no solo de cazador, sino de asesino, que de verdad mezcla las dos partes, las dos vertientes, la vertiente de Looney Tunes con la vertiente de género negro muy bien. Así que una vez que encuentra a Bugs, este le cuenta que ha matado a Silver por orden de un hombre, de Bruce Wayne. Y hasta aquí puedo leer, como se decía en el clásico programa de televisión. La trama te engancha, me sorprendí a mí mismo pasando las páginas queriendo saber qué pasaba, cómo iba a resolverse la historia y disfrutando mucho de los dibujos y de la atmósfera que sabe crear Wix. Son, ya digo, treinta y poco páginas de historia, pero queda cerrada perfecta, incluso un giro final que no por menos esperado, el género negro, deja de sorprenderte. Y en conjunto un muy buen guión, una muy buena historia y un muy buen cómic que, por desgracia, y ahora vamos a la parte negativa, ha llegado a España en este formato de mierda. Vamos a ver, esto es el ejemplo perfecto de todo lo que está mal en esa editorial, en SC Comics. SC Comics, ya sé que mucha gente la apoya, está contenta con sus ediciones, otra gente no entiende por qué se le critica tanto, incluso ya acusan, a mí incluido, de haterismo gratuito. SC es el equivalente al capatrismo salvaje en el mundo del cómic. Todas las editoriales están para ganar dinero, obviamente, ninguna son ONGs, ninguna hacen obras de caridad. Pero SC es el ejemplo de una editorial que cada una de sus decisiones está hecha para exprimir hasta el último duro al lector. En el momento que hay una historia que destaque, una historia que tiene éxito, una historia que levanta el hype del aficionado, esa historia o ese cómic llega aquí en un formato sobrepreciado, en un formato innecesario y a un precio fuera de mercado. Esto, en el 2018, cuando llegó 9 euros, bueno, 8,95. 8,95 por 48 páginas que podían perfectamente haber publicado en una grapa, una grapa que no hubiera superado los 4 euros. Pero aún así, si vamos a admitir que quiere hacer caja, ¿vale? Saca una edición económica, en grapa, si quieres, sin la historia final, sin la historia cartoon, que no he hablado de ella, pero es bastante innecesaria. Aquí King adapta su estilo al más puro, a la más pura historia de los Looney Tunes y, bueno, la verdad es que es innecesaria. Saca esta grapilla de 30 y pico páginas en una grapa que no cueste más de 3 o 4 euros. Todo el mundo puede conseguirla. Luego, los que quieran tapadura, que los hay y es muy respetable, pues le sacas esta. No vas a perder dinero con las dos ediciones. No vas porque entre las grapas que se iban a vender mucho más que esto y luego los que compraran la tapadura por fetichismo o lo que sea, ibas a sacar probablemente más dinero de lo que ha sacado con esto que ha retraído a muchísima gente de comprarlo. Primero, porque no todo el mundo tiene 9 euros para gastarse en 48 páginas y otro que puede que lo tengamos, pero nos negamos a que nos atraquen y a que nos tomen por imbéciles. En fin, una editorial que es el equivalente a los bandoleros en el mundo editorial. Una editorial que cada vez va a más, que ya cada vez que reimprime unos... se agotan los tomos que se agotan en un mes y medio o dos. Porque imprimirán 100 ejemplares. Cuando lo reimprimen, al cabo de otros dos meses, ya mágicamente ha subido 2 euros, 3, 4... Eso ha pasado con Planetario. Eso pasó con la noche final y con tantas y tantas historias. Y que además hace cosas que son legalmente admisibles, pero moralmente inadmisibles. O sea, sacar un crowdfunding de Camandi. Por ejemplo, un crowdfunding que es una herramienta que está diseñada para que los autores noveles, los autores que no tienen muchas oportunidades de publicar, las editoriales pequeñas, puedan llegar a sacar sus proyectos. Que se aproveche de esa herramienta, un editorial que tiene el segundo universo de ficción más importante. Que le hagan pagar a los aficionados por adelantado el trabajo. Porque tú pagas lo que pagaras, no sé cuánto era. Y a cambio ellos contrataban al traductor, al maquetador, al todo. Así que entregaban los tomos y cuando ya tienen todo el trabajo hecho de traducción, de maquetación, de edición, sacan su propia versión. A coste cero, porque ya está apagado, ya está amortizado el cómic y todos son ganancias. ¿Qué forma de trabajar es esa? ¿Y de verdad lo excusáis? ¿Quién la excusa? Vamos, ¿quién la justifica? De vergüenza. El otro día hablaban rumores, que no son rumores con una base real. Yo creo que son los deseos de la gente. Que puede que pierda los derechos, tal y cual. Y en un directo con Miki dije que realmente no hay una alternativa. Porque Planeta ahora mismo no creo que fuera la editorial adecuada para DC, tal y como ha estado los últimos años. En cuestión de precios, en cuestión de distribución, en cuestión de devoluciones a los libreros. No hay una alternativa clara. Panini no veo que sea adecuado que tengan los dos los derechos de Marvel y de DC la misma editorial. Pero ya, a como estamos, que lo pierdan y que lo publique quien sea. ¿Quién sea? Yo personalmente quiero que este editorial esté fuera del mercado editorial español. Por supuesto, esto es wishful thinking. Un pensamiento optimista. Pero bueno, oye, por desear. En fin, nada más. Un muy buen cómic que os recomiendo. Que os recomiendo comprar de segunda mano en inglés o que lo leáis en digital. Cualquier cosa menos comprar este atraco. Y al que le agradezco mucho a Javi que me lo haya mandado porque si no probablemente me hubiera quedado sin tenerlo. Nada más. Un saludo y hasta la próxima.